¿Un hijo mío? ¿Voy a tener un hijo con vos? Básate de... No, no, no te entiendo. Ay, yo no sé. Gonzalo, estoy embarazada. ¿De mí? ¿Voy a tener un hijo con vos? No, digo, no puedo creerlo. Diego tiene ensayo ahora, así que si viniste a verlo vas a tener que esperar más o menos dos horitas, ¿sí? Ya sé, yo vine con él. De hecho me pidió que te avisara que van a tener que exponer el ensayo porque lo llamaron de urgencia para el partido de mañana, ¿viste? Que es muy importante. Él te pidió que me avises a mí. A ver, él puede salir con Inés, puede salir con Hermenegilda o con la Chilindrina, ¿entendés? Pero yo necesito que él me venga a hablar. ¿Qué se piensa? ¿Que tiene secretaria? Les estoy hablando a ustedes dos, ¿me están escuchando? Está totalmente sacada. ¿Sí? Si ya sentís que es el final ¿Por qué no escuchaste esta canción? Bueno, todo está por cambiar No, adentro no. Yo tengo que hacer unas cosas... ¿Cómo adentro no? ¿A dónde vamos a ir? Esperame un rato, diez minutos y yo... ¿Hacés qué cosas? No, no. ¿Ese es tu tema? No, no es que el tema es eso. No lo puedo creer, Gonzalo. ¿Sabés qué? ¿Por qué no te vas a resolver tu tema si me dejas en paz? ¡Haz eso! ¡Hacelo! ¡Déjame que te diga que... ¡Charlotte! Ayer la encargué a Cami por lo que está haciendo con Álvaro. Sí. En una media discusión le terminó entirando que ya no está más con Lucha. No. ¿Vos estás segura? Totalmente. ¿Y si vos querés sacarte ese bebé? ¿Sacarme? ¿Me estás pidiendo que mate a mi bebé? Ah, bueno, no sé. Me parece impresionante lo que es el parecido de esta firma. Es idéntica. Pero la mía termina en punta, por cierto, y esta es redondeada. Pero es... Es una bucrea. Bueno, como sea, pero evidentemente te han falsificado la firma. No sé, pero por supuesto que me le falsificaron. Acá está. Fermín, esto es muy grave. Tendrías que hacer una denuncia con las autoridades. ¿Una denuncia? Pará. Entonces tu plan funcionó y no te vas a separar de Renzo. ¿Nos quedamos acá? No puedo creerme, no puedo entender. Qué bueno, te felicito. Me alegro mucho por vos. Bueno, ¿y cuántos días se van? ¿Tanto? Uy. Bueno, está bien. Yo le aviso a Charly. No te preocupes. Igual me imagino de Renzo hablar con ella. Bueno. Bueno, pasala bien. Disfrutá. Hacé buena neta con Renzo. Bueno. Te estoy siguiendo nada más. Listo. Dale. Beso grande. Chau, Meche. Chau. Che, acá no me voy a ningún lado. Chau, Chau. ¡Chau, Chau! ¡Chau! No puedo caminar. Ay, sacate, Chiquito. Sacate, sacate. Siempre te pones zapatos que le incomoda. No sé por qué haces eso. Bueno, lo bueno es que Charly juntó coraje y fue al club a carar a este muchachito. Bueno, hagamos así, ¿eh? Hagamos así. Que salga todo bien. Por favor, nada. Yo digo que ni bien terminemos la clase, nos vamos para allá. Sí, obvio. Me pidió que vayamos a buscarla. Estoy con vos. Estoy con vos. Discúlpenme que estén juntas y todo, pero les voy a extirpar esta proporción de todo. ¡Ay, mi amor! ¡El enamorado! El enamorado. El enamorado. Por primera vez. ¿Cómo andamos? Bien. ¿Vos? ¿Estás bien? Sí, no tan bien en realidad porque me llegó este papel. ¿Qué es eso? No sé si lo reconoces al verlo. La última vez que lo vieron estaba vestido de lila. Decime que no tenés nada que ver con este papel, con esta falsificación de mi firma, porque si no estamos en un problema. ¿Qué onda? Hola, vos sos Fauti, ¿no? El amigo de Álvaro. Sí, soy... Sí, ¿por qué? No, porque necesitaría el teléfono o el mail del... ¿Vos me podés ayudar con eso? Eh... ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Lo sabés? Sí, sí, anotá. Dale. Para algo en especial... Personal. Ah, bueno. 15-565-3892. ¿Querés que hable con él? ¿Que le diga algo? La lección de tu casa, tu teléfono... Yo lo llamo, no tenés problema. Nada, nada. No, dale, gracias, ¿eh? No. Nos vemos. Muy bien, se comieron todo. Buenísimo. ¿Sí? ¿Les gustó? Muy bonito. ¿Se te pasa un dolor a cabeza a vos? Sí. ¿Sí? Es mazo. Pero bueno, gracias. Te agradezco tu interés. Bueno. Sí, muchas gracias, Gela, por el desayuno. Los chicos comieron muy bien. Y ahora con el estomago lleno nos vamos a ir a entrenar, a cambiar y a entrenarnos. Perfecto. Matías, acabo. Va. Ah, chicos, después los veo en la canchita. Yo quiero hablar con vos. Ya. Por favor. Gela, ¿te molesta un segundo? Sí, sí, ya estoy terminando. La dejo. Yo después lo levanto, no te preocupes. ¿Por qué no me atendés los llamados? ¿No me contestás los mensajes? Nada. Nada de nada. Porque no tenía ganas. ¿No tenés ganas? No. ¿No tenés ganas de hablarme? No, no, no tengo ganas de escuchar, Gonzalo. No tengo ganas de escuchar lo que me querés decir. No tengo ganas de saber si querés quedarte con Gela, si la querés a ella. No tengo ganas. Yo te quiero a vos. Nunca te voy a decir que no te quiero. ¿Y? ¿Y qué hago con eso? Y dejame quererte. Queremos y yo te tengo que decir una cosa. Una cosa que probablemente no te guste, pero te la tengo que decir. De... Deje embarazada a Gela. No te puedo, no te lo puedo creer que te metiste ahí a firmar como si fueras yo a intervenir en las decisiones de mi vida. Eso sí, eso sí que me, no, eso me grita, ¿sabes? No, Fermín, pero lo hice por vos. Tomalo como una prueba de amor, fue eso en el fondo. Pero si yo ya te dije que lo que quiero es quedarme acá con vos. Sí, y yo te dije que no me quiero sentir culpable porque te pierdo la oportunidad, no tengo ganas. ¿Dónde te firmo yo? Ahora sí, yo, Fermín, que no te voy a culpar de nada, de nada. Bueno, pero si vos pediste la beca antes es porque te interesaba o no. Vos lo dijiste antes, 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 un tiempo allá, un tiempo que pasó. Ahora me cambiaron los valores y lo que quiero es estar con vos porque lo que me importa es estar acá con vos, ¿entendés? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Mucho. Disculpen la interrupción, pero tengo ganas de vos. ¿Cómo andás? Bien. Secretaria. Fermín, te quería avisar que las autoridades ya hicieron la denuncia, que se va a iniciar una investigación. Buenísimo. Me preocupa. ¿Qué hubo? En serio, primero, ahí está, está medio plano, abre un poco, eso. Vale, ahora, bien, Lucho, buenísimo, ahí está. Eh, para que te voy a mandar, ¿te animás? Ahí está, ponete con él, ahí al lado, eso, tranquilo, ¿sí? Eso, y te le puedes al lado, eso, eso, muy bien, muy bien, para ahora, eso, me acabo, bien, ok, ahí está. Te juro que no sé, no sé cómo pudo haber pasado, pues sí sé cómo pasó, pero digo, no, yo me cuidaba, no sé, no sé, no sé, fue un error, una tragedia. O sea, yo sé que te ves sentir como una tarada y que ves pensar que siempre hago las cosas mal, pero tiene que haber una solución. No sé, la verdad que no sé, lo que yo no sé es qué pensar, ¿me entendés? O sea, es un invento, es de ella, puede ser un atraso, puede ser que ella tenía un atraso por ahí, ¿me entendés? Yo lo vi, yo vi los análisis y nada, decía que estaba embarazada, incluso yo le ofrecí, le dije que si ella tomaba la decisión de interrumpir el embarazo yo le iba a apoyar, pero dijo que no, que quería tenerlo. Yo te quiero hacer una pregunta, Charlie, con esto se acabó todo lo nuestro, ¿no? Bueno, última, ¿vamos chicos? Perfecto, muy bien, hagamos un break, ¿te parece? Un cafecito, abrigate, Lucho, dale. Dale, dale. Lucho. Ah, ¿qué haces, Pilar? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, acá andamos, con frío. Abrígate. ¿A qué venés a hablar con el fotógrafo? No, 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 vine a hablar con vos. ¿Conmigo? Sí, con vos. Para que me expliques, porque realmente estoy muy confundida y no te entiendo. No sé, no entiendo por qué me rechazás, estaba todo bien, ahora no sé, no querés estar conmigo. No sé, no es que no quiero estar con vos, Pilar, no quiero estar con nadie, la verdad, no... No estoy... Yo sé que yo te gusto, Lucho, que la pasamos bien cuando estamos juntos, ¿o no? Mirá, la verdad es que yo no la paso tan bien con vos. Chicos, vamos a continuar, ¿les parece? No, me tengo que ir. Y ahora hablamos después, ¿eh? ¿Estás ahí? ¿Ok? ¿Vamos? Bueno, vamos, ya terminamos, ¿eh? Vamos. Eh... Eh, a cámara, Lucho, miráme a mí, Lucho, a cámara, una sonrisa. Vamos. Kela, necesito hablar con vos. ¿Sentás un segundo? Sí, claro. ¿De qué? Sabes muy bien de qué. Acabo de hablar con Gonzalo. Ah, te enteraste. ¿Y cómo te pegó? ¿Cómo me pegó? La verdad, me pegó bastante dudoso. ¿Dudoso? Sí. No entiendo. No entiendo cómo te quedaste embarazada, si se cuidaron, si tomaron todas las precauciones. La verdad, no me cierra. Bueno, Charlotte, supongo que sabrás cómo funcionan esas cosas. Estábamos, o sea, una noche súper apasionados y nos dimos cuenta que a vos habías roto, pero seguimos. Y los dos estábamos a pleno. Y nada. Así yo. Pues, no estarás haciendo esto para separarnos, ¿no? No. No. No, yo ya entendí perfectamente que él está enamorado de vos y que se aman y que él no me ama a mí. Obviamente yo no elegiría tener un hijo con un hombre que no me ama. No es mi escenario perfecto. ¿Y entonces? ¿Entonces qué? ¿Qué es lo que vas a hacer? Entonces lo voy a tener. No concibo otra idea que no sea tenerlo. Es un hijo de Gonzalo, Charly. Lo voy a tener, lo voy a cuidar, lo voy a amar. Y él también. Y por ahí no sé lo que va a pasar en el futuro. Por ahí nos casemos, por ahí no, por ahí vivimos juntos. ¿Quién sabe? Pero vamos a tener un hijo juntos. Está muy fuerte. ¿Qué nos pasa? Sí. Estoy con unos dolores. ¿Sabés? Es re raro. Me siento re madre ya. Pero bueno, estas cosas las tengo que hablar con él. Y no, no con vos. Bueno, te dejo. Chao. ¿Qué pasará con la investigación de la facultad? Con la investigación no creo que evolucione. No tienen cómo probar que fuiste vos la que falsificó los documentos. Bueno, ojalá. Ojalá, ojalá. Ojalá también que hayas aprendido la lección después de hacer esto. Porque te mandaste una medio ilegal. Sí, ¿no? Sí. ¿Estás enojado? No, no. ¿No? No, además entendí que fue un acto de amor. Y yo quiero que entiendas que mi acto de amor es quedarme acá y no irme a Estados Unidos. ¿Está bien? ¿Sí? Estoy seguro igual. Estoy convencido. Estar con vos es lo que más me gusta en el mundo. Y si eso significa quedarme acá a trabajar de taxista. ¿Sí? Sí, estoy dispuesto. Muy rico el intercambio salival, pero tenemos que ir entrando. Así que por favor pueden dejar un poquito, ¿ok? Gracias. ¿Qué miras? Vamos. Vamos. ¿Me decís que no? No. Gracias. No. ¡Vela humedad! ¿Qué es esa carita? Bella. ¿Qué reunión? ¿Qué pasa? Nada. Estoy como con alergia y aparte estoy preocupada porque la verdad que si no ganamos el partido... No, sonate, limpiate. No sé cómo... ¿Cómo vamos? ¿Cómo? ¿A qué edad? Alergia Pache. El campeonato. No, queda tranquila. Queda tranquila que vamos a ganar. Sí, igual, Charly, realmente no dudes que nosotros vamos a tener un desempeño magistral. Vos sé, no dudes. Y ahora nosotros, ¿por qué no nos vamos a cambiar? Que tenemos... Me tirás del beso y te mató. Vaya. Te voy a matar. Un momentito. El beso del buen augurio. Ay, mirá qué divino que soy. Yo no tengo a nadie. Te llené de cosos. La humedad. Anda. Ahí estoy. Suerte. Sí, ¿qué pasó? ¿Hablaste con Gonzalo? ¿Te dijo algo? ¿Y qué te dijo que estás así? Morita, ¿vos podés creer que yo junté coraje, fui a hablarle, a preguntarle con seriedad qué pasaba, qué sentía? Y me dice así. No, no lo puedo creer porque yo estaba convencida de que ese chico está con vos, Pili. Sí, yo también. Pero evidentemente no. Ay, no, no estés así. Ay, no me toques. Bueno, escúchame, fundemos el club de las rechazadas. Divino, me reaporta lo que me decís. ¿Qué hacemos? ¿Vamos? ¿Que ya está por empezar el partido? No, no, no. Yo no voy a ir a ningún lado, Pilar. Yo no me lo quiero volver a cruzar a ese... Yo tampoco lo quiero volver a Lucho, Mori, pero quedamos en hacerle la guante a Charly, así que vamos para allá. Bueno, si vamos, vos tenés que encargarte de averiguar por qué ese chico te rechazó. No, no quiero, porque no le gusto. Vos me vas a rechazar, porque evidentemente no le parezco atractiva, inteligente, le parezco una tonta, superficial. Mirá, eso no lo sabes, Pilar, y lo peor es quedarte con la duda, preferible saber la verdad de una y ya, ¿entendés? Bueno, está bien. Ay, no llores. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a tomar coraje, vamos a ir ahí, yo hablo con Lucho y vos hablas con Diego. No, yo no quiero hablar con Diego, Pili, te juro que no quiero. ¿Por qué tengo que hacerlo? No, no, porque sí, porque así vamos a estar hermanadas. O en la desdicha, o en la felicidad. Es un pacto, ¿sí o no? ¡Más fuerte! 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 ¿Cómo querés que lo diga, Gonzalo? ¿Cómo querés que lo diga? ¿Cómo te hace sentir menos culpable el hecho de que me estás pidiendo que aborte? ¿Cómo vamos a tener un hijo? ¿Qué importa? Un hijo vino y siempre es una bendición. ¿Qué querés que haga? Che, eh, Gonzalo, ¿no te parece que esta táctica es medio extraña? No es muy, muy futbolera. No, no, pero puede servir. ¿Estás bien, vos? ¿Estás bien? Sí, sí, sí. ¿Me escuchaste lo que dije? Sí, 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 estoy bien. Me distraje. Bueno, eh, ¿te parece si das la charla y terminamos para descansar un poco? Dale, doy la charla. Después arrancamos bien con el partido y todo. Dale. ¡Chico! ¡La charla, dale! Eh, ¿un hijo mío? No sé. Sí, Gonzalo. Estoy embarazada. ¿De mí? ¿Voy a tener un hijo con vos? Dale, ¿qué pasa? ¿Te miraste con Charlie vos? No, no, no. La charla. La charla técnica, chicos, del partido. Sí, dale. Dale, ¿qué pasa? Perdón. Que... que bueno, nada. Es un partido que... tenemos que ganar. ¿Qué pasa? Dale. Dale la charla de vos. ¿Qué pasa? Uy, es una nena. Eh... ¿Alguien sabe lo que le pasa? Porque... No, lo que es lo que... Es un tipo sensible y no cargó. Cállense. No, no hables. Voy a ir a ver qué pasa, ¿sí? ¿La podés dar vos la charla, Diego? Dale, encárgate. Bueno, da cuenta. Bueno, muchachos, ¿qué da esa charla vos? 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 No, 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 no. Bueno, ¿no te parece un poquito raro que justo ahora ya se quede embarazada no lo estará haciendo para volver con Gonzalo? Ay, sí, no sé. Te juro que ya pensé en eso. Pensé en mil cosas, pero nada. Lo que hice fue, la agarré y le dije que es lo que está pasando. Y ella me dijo que no, que ella acepta, acepta lo que pasa entre nosotros y que no puede evitar, que está embarazada y que va a hacer, ¿sabés? Que lo va a tener, me dijo. ¿Y vos qué vas a hacer, Charlie? ¿Vas a seguir con él igual? Lila, ¿cómo no voy a seguir con él? Toda mi vida esperé para estar con Gonzalo. ¿Qué voy a hacer? ¿Ahora voy a tirar todo? No, lo voy a acompañar y lo voy a estar con él. Es así, yo lo amo. No, está bien, pero no es fácil. ¿Estás segura que vas a poder pasar por toda esa situación? No sé. ¡Hey! ¡Charlie! ¿Y esa cara? Gonzalo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste así? No, no me siento bien. Pero estamos entrenando. Sí, tenemos que entrenar, hoy tenemos un partido. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, boludo? Voy a ser papá. ¿Cómo que vas a ser papá? Dejé embarazada a Kela. ¿Akela? ¿Akela? Sí. ¿Estás seguro? Sí, tiene un análisis hecho. Fue esa vez que se rompió y que después, nada, ella tomó la pastilla y no... Se ve que no hizo efecto, la tomó tarde, no sé qué pasó. No lo puedo creer. ¿Y ella cómo está? ¿Vos cómo está? Yo no entiendo nada, Mati, no entiendo nada. ¿Qué van a hacer, Gonzalo? Y vamos a tenerlo. Ella quiere tenerlo. Por momentos la veo y está como entusiasmada y... Y dice que no lo va a perder y que yo voy a ser el padre. No sé. Te juro que no entiendo nada. No, yo no entiendo nada, no lo puedo creer. ¿Y qué vas a hacer con Charlo? ¿Te vas a... ¿Te vas a contar? ¿Te vas a separar? ¿Qué vas a hacer? No. ¿No? No, yo estoy enamorado de Charlo. Yo voy a seguir con ella y voy a ser padre de... De una persona. Yo con Kela no voy a estar. Yo no quiero estar con Kela. Pero si ella quiere tenerlo, yo me voy a hacer cargo. Y voy a estar con la persona que quiero. Uf, ahí están los perdedores. ¿Qué te pasa a vos, Gil? Andá, dale, andá para allá. Seguí, seguí derecho. No se vayan a desmayar hoy, ¿eh? No, no, quedate tranquilo que no va a pasar nada. Seguí derecho. ¿Qué mirás? Escuchame. Quedate tranquilo, ¿sí? Vamos a jugar este partido, lo vamos a ganar. Después nos encargamos de este tema, ¿sí? Sabés que contás conmigo y con todos. Dale. Sí. Vamos a jugar. No, 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 no. Esas noches de insomnio Diciendo que todos tus sueños se cumplen Que depende de ti Que si hay en verdad Que el cielo es el límite De lo que puedes hacer ¡Bueno, chicos! ¡Vamos! ¡Concéntrense! ¿Cuánta gente que viva acá? Sí, un montón, un montón ¿Quién es ese pibe? ¿Qué es la que está filmando? ¡Qué raro! No sé, no lo había visto nunca No, aparte De ser trillera fashion de Charlotte y su sequito de idiotas Sí, sí, puede ser ¡Vamos, chicos! ¡Dale, dale, chavos! Capitanes, por favor Capitan, por favor Capitan Bien, muchachos Vamos a retomar el partido del otro día Va ganando los Alarses 2 a 0 Se va a jugar solo un tiempo de 35 minutos, ¿ok? Ok ¿Está bien? Vamos a hacer el sorteo ¿Caro Seca? Claro Bien Tiene el saque Suerte, muchachos No, no, así arrancan Así arrancás No, chicos, ¿qué pasa? Chicos, dale Son malísimos, dale ¿Qué pasa? Sandy va a hacer itovian No, otra vez, no No puede ser Tranquila, tranquila, tranquila ¿Para qué te hagas 80 veces? ¡Qué pasa! No, no Sandy va a hacer itovian No, no Mierde Muerto, estás en muerto Vienes, ¿qué te pasa? ¿No dormiste? Sí, 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 perfecto Sí, ahí comenzó ¡Vamos! Sí, sí ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Está bien o llevó a un médico? ¿Está bien? Acá está la gente No, no tiene nada No, 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 está bien ¿Te puedes poner media pila? ¿Te lo puedo pedir? ¿Te lo puedo pedir yo? ¿Eh? ¿Te lo puedo pedir? Estoy desconcertado Pero no puedo dejar de pensar, Matías Estoy en una situación Ya sé, ya sé, Gonzalo Ya sé Pero aunque sea Si no lo querés hacer por nosotros Hacelo por Charly Hacelo por ella Nosotros tenemos que subir de categoría Hacelo por ella Arriba, señor No tiene que saludar acá Ya va, ya va Vos querés estar acá Vos querés estar acá ¿Sí? Pensá en eso Listo Vamos Dale, Gonza ¿Vos podés? ¿Cuándo? Muy mal ¿Qué la...? Ah, Barley ¿Segurá que te puedo pagar todo esto? Ay, Dios mío Corra Si no lo querés hacer por nosotros Hacelo por Charly Hacelo por ella Nosotros tenemos que subir de categoría Hacelo por ella Sí Dale, Gonza Bien, vamos Bien, vamos Bien, vamos ¡Aquí está ahí! Bien Vamos Vamos Chicos, así Sigan así ¡Vale! ¡Vale! ¡Ay, me muero! ¡Ay, me muero, que muero por vos, Charly! ¡Dalo! Sí, chicas, bueno. Igual nada, de que no está mirando. Igual no importa nada. Eso no cambia las cosas. ¿Qué no va a cambiar? Escúchame, se aman. Aferrate a eso. No lo dejes ir. No lo dejes ir. ¿Por qué te lo digo yo? ¿Quién es? Bécil. De aquel asustado. Hasta no mires más, no te vas en la cabeza. Eso fue. Aparte es la novia, así que ya está. Vale. Pus. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te agarrás así? Sí, sí, sí. Tienes razón. Anda, anda, anda. Porque se lo merece. Estuvo bien, te dedico un gol. Anda. Ya me imagino que estoy jugando al fútbol. En serio, siento que patía cada vez que metes un gol, patía y me lo sentí. Sé que no es posible, pero me lo siento. No... Estoy muy feliz, Gonzá. No, así no. Vos y yo vamos a hablar ya. Está bien. Bueno. Necesito que hablemos. No, bueno, los dejo. Yo no tengo nada que hablar con ustedes. No, que hablemos... Que hablemos los tres juntos, sí. Sí, Charlotte es mi novia y yo quiero que resolvamos esto. Vamos a hablar al cuarto. Vos un segundo. Por favor, no me hagan sentirme como un papá y... ¿No? Bueno, por favor. Ya sos papá. No, 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 no. Vamos. Silencio, silencio, silencio. ¡Silencio! Ay, mi buen día, que lujo. Hay que ir a buscar las cervezas que dejó Chale, que dejó cervezas gratis para... ¡Cerveza! ¿Qué? ¿Qué cerveza? Ahora vamos, pero para ti, para contar que tu teléfono no paró de sonar en todo el partido. Ajá. ¿Y qué con eso? Nada, no sé, pues era importante. ¿Quién era? No sé, no entendí. ¿Y qué quería? Ya, ya sé que lo atendiste. Escúchame, a lo mejor tiene que haber con la investigación. De la facultad. ¿Ya? ¿Tú dices? No lo creo. No, hay que ser optimista, hay que pensar positivamente. Lucho, cuidado. Bueno, escúchame, morita, ahora que termino el partido, a cumplir con nuestro pacto. ¿Nuestro pacto? Sí. Ok. Ey, ¿qué onda? Bien. ¿Te podés bañar y clorar con vos? ¿Bañarme? Es que no me podés así hablar apestoso, mirá. Dolor a gloria que tengo. No, es en serio. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, dale, dale. Dale, esperá un poco. No, 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 no. Ah, vas a tener que tomarte una cerveza con un vencedor. No, ganaron, te felicito. Gracias. Buenísimo. ¿Vamos a tomar algo? Vamos, vamos. Dale. ¿Claraste? No. Bueno, vamos. Yo sé que es incómodo y que ninguna de las dos quiere estar acá, pero necesito aclarar esto. Yo estoy enamorado de Charlotte y yo quiero empezar algo con ella y lo que pasó entre nosotros y lo que vos tenés es un accidente. Qué linda manera de lavarte las manos, Gonzalo. No... No me estoy lavando las manos. No se está lavando las manos. ¿Qué la...? Vos callate, no te metas. La cuestión es la siguiente. Yo me voy a hacer cargo, yo voy a ser el padre de ese hijo, pero voy a estar con Charlotte, no quiero que te hagas falsas ilusiones, no va a pasar nada entre nosotros. Yo no te estaba pidiendo que pasara algo entre nosotros. ¿Por qué me tenés que humillar de esta manera? Él no te quiere humillar, ¿qué? Él no está, está tratando de ser claro con vos. Vos callate, ¿qué haces acá? Lo que está diciendo, Charlotte, es verdad, yo no te quiero... Nadie acá te quiere humillar. Estoy tratando de aclarar la situación, de que no hayas manos entendidos. ¿Sabés qué, Gonzalo? Yo no quiero estar con vos. Es más, ni siquiera quiero que te hagas cargo de mi hijo. No. En serio, lo voy a tener sola. Me voy a ir a San Juan, a la casa de mi tía, y lo voy a tener sola. No necesito que te involucres. Si tanto te molesta, tanto arruina tus planes. No. No, 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 no te tenés que ir. Ese hijo es mío también. No te tenés que ir a ningún lado y yo me voy a hacer cargo. Yo no le va a faltar nada. No le va a faltar plata, no le va a faltar un padre, no... No. Como quieras. No, pará. Estuviste muy bien. No. Hiciste lo que pudiste, gracias. No, no, no aclaré nada. No se entendió nada, no... Yo entendí todo. ¿Sí? Entendí que querés estar conmigo, que es lo más importante. Me muero por estar con vos. Es lo único que quiero. Se va a arreglar todo, vas a ver. ¿Te puedo decir algo? ¿Qué? Que no veo la hora de que nuestros cuerpos se fundan para recuperar el tiempo perdido. Ay, no, 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 no. Están en Cursilandia. Qué lindo lo que me dijiste. Fundámonos. Fundámonos. Sí. Pero después, después. ¿Después de qué? Y cuando estemos solos. Pero yo quería fundirme ahora. Fundemos después. Si fundimos un toque. No, no, un toque. Vale. ¿Cuánto que tardaste para bañarte? Sí, pasa que... Perdón, la mitad. Bueno, ya sé, pero una ducha caliente después de un partido viene... viene bien. Sí. ¿Te hago unos masajitos? ¿Querés? Ya te expliqué, Pilar. No, no quiero saber nada con... con esto. No... Era algo... ¿Me quería decir algo o era para esto nomás? Sí, sí, sí. Te quería decir algo. Te quería decir que... La verdad es que yo no entiendo muy bien cómo es que de un día para el otro... No sé, no me querés ni ver, ni... O sea, ¿te gusto o no te gusto? Porque no me... Sí, me gustás, Pilar. Me gustás. ¿Está bien? Pero la verdad es que dejalo así porque prefiero no explicarte. No, me encantaría que te tomes el trabajo de explicarme. Bueno, ¿querés que te diga cómo son las cosas? Sí. A mí me gustás. Pero... Pero lo que no me gusta es cómo sos con los hombres, la verdad. ¿Qué? ¿Cómo soy? Y vos, vos, o sea, conmigo o con cualquier hombre que tengas al lado vos solo querés divertirte, ¿no es? Y yo la verdad es que no soy así. ¿Qué querés? Yo, no sé, prefiero aceptar que somos distintos y que yo prefiero un compromiso y que vos no... O sea, ahora estoy entendiendo bien. Vos sentís que a mí no me importás. Básicamente. Mirá. Vení, pasa. Sí. Te mandé a llamar porque quiero que veas el video de la cámara de seguridad. ¿De qué cámara de seguridad me estás hablando? Esa, de la universidad. Ah. Mirá. Mirá. Esa compañera tuya es la que fraguó el documento. No. ¿Cómo no? No, no, no lo puedo creer. La expresión que tiene, ¿no? De no intención, me digo. ¿No intención? Me parece. Me parece que a la universidad le va a costar creer eso. ¿Y qué es lo que le puede pasar a esta persona? Lo más probable es que la expulsan de la universidad. Mira. No sé por qué esto lleva en la cocina. A vos. Ya está. Todo acá, ordenado. Ay, sí, estoy cansada. ¿Por qué no pedimos algo para comer? Para comer, ¿por qué no primero hacemos lo primero, ¿no? ¿Qué es lo primero? Lo que nos debemos hace mucho, mucho tiempo. ¿No? ¿No te parece? Me parece que no estuve muy de ánimo después de todo lo que pasó, Onza. Eh, te entiendo, te entiendo, te respeto, pero esperamos tanto tiempo para esto, ¿no? Si sabes qué pasa es que tengo a Keila, lo del embarazo, es todo lo que va a venir, es como que es mucho, ¿no? Y sé, y lo sé. ¿Y si sabes que tengo yo? ¿Qué? Muchas ganas de besarte, de acariciarte y de tocarte. ¿Qué? Me vamos. Bautista, Bautista, ¿puedes parar un segundo? Me tenés podrido con tus canciones, desafinadas, por favor, te lo pido. No estoy de humor. Gracias. ¿Qué te pasa ahora? No estoy de humor. Pero, ¿siempre hay un problema nuevo con vos? ¿Cuál es esa hora? Bueno, sí, siempre hay un problema nuevo, basta, te pido por favor me te hago una guitarrita, espera un poco. ¿Estás enojado por algo? ¿Qué te atormenta? Timbre, pollo. Queda tranquilo, no te muevas, no te mates. Río, ¿qué hace en esta casa? ¿Qué? ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Estás bien? Perfecto, pasá. Ponte cómoda, sacate la abrigo. Álvaro, Brenda, Brenda Álvaro, la mejor de las mejores, está más buena que todas. Y él, mira lo que es, es un hermoso bombonazo. Yo me voy, paso una lindo. ¿Cómo que está? Tomá, la guitarra, tocó una buena cenata de amor. Permiso. ¿Vas? Sí, sentamos. ¿Vos? Pasó la bomba. Bautista, Bautista. Vení, eh, Bautista. Tranquilo, ¿no querés que nos pongamos más cómodos? Te amo. Te amo. En serio, lo voy a tener sola. Me voy a ir a San Juan, a la casa de mi tía y me voy a tener sola. No necesito que te muere. No necesito que te muere. 중 en terro. Junto a ti, mi mundo gira, sin control, sigo aquí, mi imagen brilla, Como una estrella Serás mis sueños Mis pesadillas Juntos los dos Podemos ir a más Tu esencia en mí Me hace vivir Juntos los dos Podemos ir a más Perdida estoy Si tú no estás Sin control Sigo aquí Tu imagen brilla Como una estrella Serás mis sueños Mis pesadillas Juntos los dos Podemos ir a más Tu esencia en mí Me hace vivir Juntos los dos Podemos ir a más Tu esencia en mí Me hace vivir Juntos los dos Podemos ir a más Tu esencia en mí Me hace vivir Juntos los dos Podemos ir a más Poder ver a más Poder ver a más Poder ver a más Juntos a llorar, sentir que no es simplemente hoy Y que mañana venga, de más alta Sentir y sonar es lo que te quiero decir Volvemos a triunfar Hey, 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 hey